jajajaja es lo que pude decir hoy está bueno gracias Hugo gracias a la linterna verde va a venir mañana va a llevar el disfraz llevo mi disfraz ya para mañana tengo este disfraz voy a ganar yo de Juan Fogan vas a venir mejor que eso una sorpresa jajajajaj este es el magnate guardi anda el aguastero el americano jajajajaja nos vemos un rato este es el magnate mesey mesey se quiere salir si le va a querer buscar si si permítame vamos 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 permiso a quien? ella no aquí tenemos a Leonel no vamos a sentir que va a comenzar a bailar llámese un perrito un perrito con este combo no funciona hay que esperar los combos en la zona la mañana te mando a comer cuatro va no pero lo bueno es que ayer estaba aburrido fuimos con ella allá nos vimos a la gana contanos que hiciste? contanos que hiciste? relletón salsa merengue eso música dólares música de los antaños como dicen para los niños pero la cosa es que se quita la $6 por el dólar la dejamos y lo bueno es que hubo el caso omiso a las herencias teníamos que apretar un poquito porque si no apretamos nos dejaríamos abajo grande tenemos casi todos nos empleamos alrededor pero volvemos volvemos a la actividad pero si como les digo yo a la gente y a ustedes los youtuberos nos vamos a comportar a hacer caso a hacer caso a hacer caso a hacer caso esto funciona otra vez vamos a arreglar nos van a cerrar completamente la gente puede entrar pero ya no va a dar eso eso es lo que vamos a hacer y sin combo aquí ya vimos que no es nada vamos a andar aquí solo paseando no es lo mismo mira y vas a venir mañana de Messi vas a venir con tu camisa de Messi no con la camisa de Real Madrid eso eso es que las cosas que vengas disfrazado es algo diferente tienes que ponerte la del barça es que mañana es halloween si halloween es de pitupina o caballo o filósofo veniste es de pilín ah es de pilín con curritas con curritas por un lado y por otro que sea de piquachí pero la cosa es que yo creo que él comete los errores porque él se cae Ya esta bien acelerado Ya ves sombra ese Bendito sea el señor que ya ha llegado a nuestro parque Vámonos para arriba Así es, me llega Messi Gracias Messi Te dejamos ahí Hey Messi, y cuando dice que presionaron ¿Cómo es que presionaron ahí en la alcaldía? No creo que las cosas aquí Aquí nosotros Presionamos conforme a Que estuvimos juntos todos Ah que estuvieron aquí me refiero Yo pensé que habían ido allá No, pero ahí estuvieron en reunión Estuvieron en reunión Los miembros Todos, y una parte De los jugueros Entonces, pero como Vieron que iban a abrir el día siguiente No lo hicieron 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 Eso vieron ahí la presión El apoyo que teníamos aquí para el parque Entonces, por eso decidieron abrir Porque yo pensaba que no iban a abrir ahora Pensaba que no iban a abrir Ajá Porque estaban diciendo que iban a abrir hasta el 18 Ah, hasta el 18 No lo hicieron mucho bien Ajá, pero por eso hay para ir Ya tenemos allí Aquí venimos Pueden venir Pero el combo ese no lo hace, va Messi Tienen que venir los otros No, es que te arrepentí Y ya que... Y ya vinieron allí Pero están agarrando ahí a alguien Y agarraron su... Agarraron su... Agarraron su... Agarraron Toda la gente... La de ahí, va Solo porque los otros no salieron nada No, cabal Si Porque... Vaya Como uno... Como uno... Como uno informa del problema Ajá Porque cabal Como tenían que tener un representante Ajá Para... Puedes avisarle a ellos Si cabal Ahora ya se... Se psicopalaron los caballos Pero... No quisieron venir Cabal Solo una estaba en un combo Que se pone ahí Pero no... Pero no están con los combos No están con los combos, verdad? No Ajá Ella pues... Sí, Messi No sabía Va pues Messi, ahí estamos Gracias Acá